A todos los que quieren que yo no esté en el teatro Tan parece que las cosas en la dinastía Pinal Guzmán Siguen algo realmente complicadas Y es que el estado de salud de doña Silvia Pinal No deja de acaparar las principales noticias del mundo del entretenimiento Pues mientras Alejandra Guzmán se encuentra de gira por los Estados Unidos Los otros miembros de esta famosa dinastía Han dejado mucho que desear con el manejo de esta situación Demostrando que definitivamente no pueden lidiar con toda la polémica que se les vino encima No es un secreto para nadie todo el revuelo que se ha causado Con el regreso de doña Silvia Pinal a los escenarios Donde unos opinan que la diva del cine nacional Ya debería quedarse en su casa descansando Mientras que otros aplauden su valentía de regresar a los escenarios con su avanzada edad Dentro de toda esta polémica la más señalada ha sido su hija Silvia Pasquel Quien ha recibido fuertes cuestionamientos a tal grado que en sus declaraciones Ha demostrado que definitivamente ella no tiene el control de todo lo que está sucediendo Mucho peor es el caso de Luis Enrique Guzmán Quien precisamente ni siquiera se ha atrevido a darle la cara a los medios Pues muchos aseguran que él fue el que se encargó de convencer a doña Silvia Pinal De regresar al mundo del entretenimiento para poder lucrarse con su imagen Por su parte los fanáticos de doña Silvia Pinal le han pedido entonces encarecidamente a su hija Alejandra Guzmán Que se regrese cuanto antes a México para que ponga las cosas en orden Pues muchos de ellos consideran que ella es la única que realmente tiene los pantalones bien puestos en esa dinastía Pero pese a toda la polémica vimos como recientemente doña Silvia Pinal decidió romper el silencio Y dar un mensaje especial a todas aquellas personas que de alguna u otra manera cuestionan su regreso al escenario A todos los que quieren que yo no esté en el teatro Y es que la reconocida actriz estuvo publicando un video a través de sus redes sociales Donde sacando la lengua le enviaba un mensaje a todo el mundo sobre su polémica participación en esta obra infantil ¿Quieres estar en tu obra de teatro? Hombre claro me gusta en el teatro Hace mucho que no trabajo en el teatro Dejando ver así que ella misma es la que ha tomado la decisión de regresar a trabajar a sus 90 años de edad Y que además de eso se encuentra muy feliz con todo este proyecto ¿Y te gusta tu obra de caperucita? Ay me encanta ¿Sí? ¿Estás contenta? Por su parte Efigenia Ramos quien justamente se desempeña como la asistente personal de doña Silvia Pinal Contó que luego del reciente episodio de salud que impidió que doña Silvia Pinal se presentara ante la prensa Con la obra caperucita que onda con tu abuelita La actriz ha mejorado notablemente Y que además de eso todos sus hijos han estado muy al pendiente de ella Particularmente siendo el caso de Alejandra Guzmán Que pese a encontrarse en la distancia todos los días habla a su casa Para saber y tener información de cómo ha evolucionado su madre Asimismo también hizo énfasis en que ni ella ni ningún miembro de la familia Pinal Puede interponerse en las decisiones de doña Silvia Pinal Porque ella se ha caracterizado por ser una mujer que no le gusta que le digan lo que debe hacer Mientras tanto quiero saber qué opinan ustedes al respecto Y si consideran que Alejandra Guzmán es la única persona de esta dinastía Que puede poner en orden las cosas y también guiar a su madre en todo este proceso No olviden también suscribirse a nuestro canal Y ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up ¡Gracias!